de las tomas universitarias en la Universidad Nacional de Avellaneda. Veamos, dale. Esto es lo mejor que decir es hacer, o mejor que propetear realizar. Acá, o sea, muchas veces se repiten con signos vacías, que se repiten casi monocórdialmente, sin darles un sentido y un trato, un filoaje con la realidad, ¿no? Y yo la verdad que siento que cuando voy por cada una de las cosas en la Universidad, a un hospital, o a un satélite, o a los conicentes, con tantos científicos que revolveamos con el programa Raíces, con las escuelas, con el Progresar, ese programa que sacamos, o de conectar y volar, vos fijate, me dan un de Elon Musk y no le dan una puta computadora a un piro en los colegios, a ver, hermano, ¿cómo querés que va a tener Elon Musk si le está sacando las computadoras? Nosotros pusimos el mar de los pies cinco millones de dólares. Bueno, ahí habla Cristina, ahí habla. Aprovechando el contexto de tomas universitarias, se sentó ahí en la... En el día de la lealtad. En el banquito ese. En el día de la lealtad. No estaba Batakis, que funcionaría. No, no. ¿Por qué fue a Avellaneda? Porque es una universidad de la Cámpora. Ah, sí, lo es. Sí, que maneja la Cámpora. Y sobre todo porque el rector es enemigo de quien hoy es enemigo de Cristina Kirchner. ¿Quién es el rector? Estaba en el palco con Kicillof, que es Ferraresi. Ah, claro. El intendente de Avellaneda. Ah, ¿cómo es Cristina? Qué rebuscada. Fue con un enemigo de su enemigo. En el día de la lealtad. Cuando eran íntimos amigos. No fue a hablar de Elon Musk y de la computadora. Sí, habló de eso. Pero en realidad fue un mensaje al peronismo. Fue a ser. Estaba muy enojada con Ferraresi y no fue de sorpresa. Ferraresi es el que dijo, si perdemos vamos todos presos. ¿Quién es ese tape? Busca el rey. Del 44% de los alumnos de la Universidad de Avellaneda no hay información de qué es lo que están haciendo. Y es para bailar. Bueno, acaban de... Está el tape de Ferraresi. Un dato oficial. No me sorprende. Pero ¿por qué el de la Cámpora? No, no sorprendió. No, bueno, ¿por qué el de la Cámpora, la universidad? Bueno, el rector obviamente está muy alineado con la agrupación de Máximo Kirchner, que está estudiado en otra casa de estudios. Y además porque inventaron una carrera de Derecho, digámoslo así. ¿Cómo? No entiendo cómo. ¿Cómo? ¿La universidad? Exactamente. Anabella Lucardi, que fue funcionaria de desarrollo educativo en la gestión de Cristina Kirchner, alentó a que se crea una carrera de Derecho en la Universidad de Avellaneda, casi sin sentido. Esto lo dice gente que conoce mucho el mundo académico. Está el CBC de Derecho muy cerca de esta Universidad de Avellaneda. Hay otras universidades con una carrera de Derecho. Claro, ¿qué sentido tiene? Sí, claro. Tiene un sentido. ¿Cuál? Como en el Consejo de la Magistratura, el organismo que castigue, regula a los jueces, tiene representantes de los profesores de Derecho, entonces dice las fuentes, que conoce mucho de las universidades, que esta carrera se creó para que haya más profesores de la Cámpora. Ah, mirá, para que haya militantes. Sí, militantes. Para tener la posibilidad de mandar un militante de la Cámpora al Consejo de la Magistratura. El enemigo de Cristina, que hoy Cristina lo fue a molestar a su propia universidad, mirá. Algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no estaremos en el gobierno. No sé lo que contaba Manuel quien me habrá dado esa nota, pero tiene razón. Si perdemos alguno vamos a terminar el peso. Tiene razón, es verdad, es verdad. Tiene razón, no sé, el lugar lo dice, pero tiene razón. Y seguramente otros volverán a dar clases en las universidades internacionales. Y otros, bueno, volveremos al barro, volveremos al territorio, como nunca es como estar. Y parlo en alguno vamos a terminar el peso. Bueno, y ahora sí, esta revuelta estudiantil, y le vamos a preguntar a los chicos, ¿no? Si puede terminar mal. Esta toma de universidades que se está poniendo muy violenta, lamentablemente cada vez más violenta. Dame a la estudiante de izquierda que dice, hay que echar, esto está recontraviralizado hoy, seguramente Mariano lo viste. Hay que echar al gobierno de mi ley, no podemos, una estudiante, una chica, en el medio de la toma. No podemos esperar a 2027, fuera mi ley se tiene que ir ya, dale. Compañeros, desde el Chabasta queremos decir dos cosas. Al gobierno de mi ley hay que echarlo, para que haya universidad pública, para que haya salud pública, para que haya salarios dignos, para conquistar nuestros derechos. Mi ley se tiene que ir. Y esa es la diferencia y la discusión que tenemos con las direcciones peronistas y radicales, con quienes organizaron el acto el miércoles pasado, con las direcciones sindicales tradicionales que quieren esperar a 2027. Pero no podemos esperar a 2027, porque si esperamos, mi ley arrasa con todo. ¡Fuera! 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 Y con esto, para que esta perspectiva sea real, y viendo que el movimiento estudiantil se está poniendo de pie, y que en distintas facultades se está discutiendo las tomas, es necesario poner en pie. Bueno, unos agudos importantes. Mariano, que debe estar muy preocupado, mi ley, seguramente, aquí con la manifestación de la muchacha. De estar al borde de la renuncia. Pará, vos lo decís irónico. Sí, sí. Yo no sé, ¿te lo puedo discutir? ¿No estará preocupado con la cantidad de tomas que hay? En serio, te lo digo. Sí, pero hay que ver cuántos... No con esta chica, ¿no? Sí, hay que ver qué porcentaje de alumnos hay en estas tomas, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los alumnos están con ganas de estudiar realmente y no va a jugar al chilebar adentro de las universidades. Yo ayer estuve en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas y estaban haciendo un piquete en la calle, o sea, directamente ni siquiera estaban tomando la facultad, estaban haciendo un piquete, había una ambulancia que hizo pasar, por ejemplo, y no pudo pasar, después me vinieron a atacar, pero era un grupo minúsculo de personas, habrán sido 50 personas como muchos, de las cientos, miles de personas que estarán estudiando ahí, había gente de otras facultades, que venían, ¿dónde sos de filosofía? Me decían, bueno, ¿qué haces acá? No, porque en la lucha general había bandera de Palestina, es medio raro. Otra vez la bandera. Todas estas tomas, todos estos piquetes que están armando, la verdad que me parece que termina ayudando al gobierno porque demuestran que es gente bastante politizada y no son estos inocentes alumnos que solo defienden la universidad pública, sino que también están por otras consignas como echar al gobierno directamente. Vos sos estudiante de Ciencia Política de la UBA. Tercer año más o menos, sí. ¿Y qué estás viendo? ¿Es eso lo que dice Mariano? ¿La mayoría quiere estudiar? En mi facultad, al menos, primero que tenemos estos discursos golpistas todo el tiempo, todo el tiempo deslegitimando el gobierno como si no fuese democrático, como si no lo hubiese votado a la mayoría de la gente, esto lo escuchamos todo el tiempo, no solo consignas de los estudiantes, sino de parte de los profesores también. ¿Los profesores? Yo he escuchado a una profesora diciendo libertontos en medio de la clase, de verdad. Ayer, no, el martes, una misma profesora dijo, este presidente que está demente, y vos se lo escuchamos todo el tiempo. Se sienten muy cómodos insultando a este gobierno, y aparte asumen que todos pensamos igual que ellos. Que no hay nadie que va que al gobierno. ¿Ciencia política? ¿Ciencia política? ¿Una profesora diciendo, este que está demente? Sí, yo lo vivo todos los días. No, 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 por eso. Hay profesores aparte que te dicen que abiertamente son de izquierda. Ah, bueno, eso no está mal. No, no, que esos mismos profesores que son de izquierda te tienen que presentar a los pensadores liberales que a vos te toca en esa materia. Entonces, ¿con qué sesgo te va a presentar? Ahora, ¿hay diversidad de pensamientos en las cátedras o son todas de izquierda? Hay algunas que sí y algunas que no. Es más, uno como estudiante, al menos yo que no pienso, como te digo la verdad, la mayoría de los que van a esa facultad, yo que pienso como un poco diferente, mi criterio para elegir una cátedra u otra es, ¿che, esta es kirchnerista? ¿che, esta es marxista? Ah, no, esta es más. Bueno, voy para esa. No me fijo en los horarios que tengo disponibles, no me fijo en el programa, me fijo en, che, esta está muy politizada, o esta menos. Y eso le pasa a tus compañeros también, digo, lo mismo. Sí. No, ¿qué te decía? ¿Qué te decía? Yo creo que soy la única que vivió los 70 acá. No, 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 olvidate que me pongo el sallo de arriba. Bueno, 74, yo nací 74, no tengo ningún problema por decirlo, pero bueno. No, por eso naciste. Sí. ¿Tiene un tufico a los 70? Ya lo viví, ya lo vi, pero además escuchaba, viste, filosofía y letras, filosofía, empezaban filosofía y letras, seguía psicología, Allende estaba en Chile, agarraban callados, nos buscaban a nosotros que estábamos en El Salvador, colegio de El Salvador, que no había otras facultades, la UCA recién abría, si nos cerraban a nosotros no podíamos entrar a la UBA. Entonces esto es como que un déjà vu que yo tengo visto, no le tengo tanto miedo hoy, porque no creo que vaya a pasar nada de lo que pasó en ese momento. Y sí creo que la izquierda tiene, ha tenido toda la vida una disciplina para actuar en este tipo de cosas, pero como no tiene nadie, olvidate, olvidate, están absolutamente educados para saber cómo lo tienen que hacer, de qué manera, qué hora, de qué manera. O sea, no me preocupa tanto, de verdad no me preocupa tanto. Otro estudiante, esta es también de izquierda, como dice Silvia, de filosofía y letras, diciendo, estamos impulsando la toma por tiempo indeterminado hasta que caiga el veto de mi ley, fíjate. ¡Compañeres, tenemos que celebrar porque empezó el estudiantazo! Además, en estos días que estamos impulsando la lucha en nuestra facultad, es fundamental que el día de hoy resolvamos la toma por tiempo indeterminado en nuestra facultad. ¡Vamos a que caiga el veto de mi ley! ¡Ese veto vergonzoso! ¡Ya saca aquello que la sociedad más define y más valora! Acá tenemos que pelear porque tenemos la oportunidad de poner contra las cuerdas al gobierno de mi ley. Hay que dirigir nuestros cañones desde el gobierno. Sabemos que cuando el movimiento estudiantil se pone de pie, puede empujar y poner en movimiento a toda la sociedad. Y puede y debe colaborar a que la clase obrera rompa con las clavas de las burocráticas sindicales y salga con todo para que podamos hicieras pasadas al gobierno de mi ley que nos quiere liquidar. ¿Qué pasa, Silvia? ¿Sabés que me preocupa mucho? Hay como un... no se habló de democracia, prácticamente. Hay una falta de respeto absoluto a la democracia, al voto de la gente y a la institucionalidad. Esa cosa burguesa, la democracia. Eso es algo que me preocupa aún hoy en día en que alguien, que podés tener la idea que se te dé la gana, izquierda, derecha, la que quiera, pero de verdad respetemos mínimamente porque lo que no tienen ni idea todos estos chicos fue lo que nos costó llegar a la democracia. Eso sí te lo puedo decir. También lo que decís. Nico, y vamos a escuchar a Guillermo Moreno. No, porque tiene que ver con esto. En el gobierno sí hay mucha preocupación por los paros y hubo paros. A ver, para lunes y martes. Pero sobre esto que estamos viendo, Silvia, lo que se ve es una decadencia. Enorme. Enorme. Un oral sobre todo. A ver, no comparémoslo con los 70. Esta chica, pobre. Ah, no. No me lo comparemos. Los vetos no se caen, nena. Perdón que lo diga así. El veto no se cae, claro. Una vez que ya hubo insistencia y ya no se pudo. Al menos por un año no va más. Había otra espesura, ¿no? En la... Intelectual, teórica. Intelectual, en el debate universitario. Otro profesor. Sí. Eso lo... Y otra capacidad de representación también. Ahora, en este contexto... No representan a nadie. Perdón, igual dije algo aburrido, parecido a lo de Pente Judicial, pero... No, no, me parece que era mejor lo de Pente Judicial. Igual convengamos que si en la vida, en esta época que tienen los estudiantes, no haces esto, es que no pasaste por la facultad. Mira, yo a Longobardi me retaba ayer, yo los quiero estudiar, me dice que soy un viejo. Yo los quiero estudiando a los... Es muy de viejo meado decir eso. En los 70 se justificaba la militancia en la facultad porque no había otros lugares para militar. Estaban prohibidos los partidos políticos. Bueno, pero acá hay democracia. Claro, ahora la facultad se tiene que ir a estudiar. Atención a lo que... ¿Qué dije? No, no, no. ¿Qué vos querías decir? Obvio, sí, es que se me hizo viral un video también porque justamente... Y en ese video incluso yo estaba hablando en calidad de alumno y no de representación de ningún partido político ni nada. A mí me pasó como alumno que vinieron a querer sacarme de adentro de la clase cuando el profesor fue el que decidió quedarse en el aula e incluso se terminaron oyendo porque entre todos los alumnos votamos y decidimos quedarnos en el aula. Lo pusimos ayer en ese video, era impresionante. Y aparte les encanta... Vos querías y te... Y la mayoría... Bueno, la mayoría votaron, ¿entendés? Pero aparte, ¿sabés qué pasa? Algo muy grave que está pasando, que es que los obligan a tener... Cortan la calle sabiendo lo de protocolo anti-piquetes y todo y mandan... O sea, vos vas a esa facultad, querés tener una clase y la vas a tener que cortar la calle, cometer un delito y tener la clase en medio de la calle. Y las profesoras, ¿sabés qué te dicen? Le dicen a los alumnos, me comentaba una compañera, a mí no me tocó estar en la calle, estuve en el patio, pero es igual. Le decía, ay chicos, ¿ustedes traigan los documentos? Traigan los documentos. Y váyanse trayendo algo para tomar, algo para comer, por si los detienen. Y les dijeron, si llegan a venir a reprimirlos, ustedes corran. Ese mío es el que le meten a los alumnos en las facultades sociales. Y después, no sé si lo van a poner, pero yo traje una foto muy interesante. En las facultades sociales, en el segundo piso, hay un mural de un gorila encadenado. No te jodo, porque yo traje la foto porque si yo lo digo, no me van a creer. Bueno, a ver si la podemos buscar esa foto. Igual no me extrañan nada, chicos, porque en sociales, en cualquier parís puedes encontrar cualquier cosa. Yo a esa facultad tengo que ir y siempre encadenado. Lo decimos a una mujer como que representa al pueblo, no sé qué representará. ¿Cuándo se hizo la pintada es más o menos nuevo? Yo ya estaba, cuando yo entré a la facultad ya estaba. Por eso te digo, no me extraña. Ariano, y vamos a escuchar a Guillermo Moreno. No, sí, es que a esta gente le encanta llenarse la boca diciéndonos fascistas a todos los libertarios, pero qué más fascista, ¿no? Que no permitir que entren alumnos que piensen distinto. Qué más fascista que echar gente a patadas de la calle cuando va a hacer una nota, como me pasó ayer, diciéndome, esto es el pueblo, nosotros somos el pueblo, que el pueblo, que esto es el pueblo, y bueno, para... Claro, el 56% del pueblo que vos decís, y lo votó el presidente Javier Milei, entonces, ¿qué pueblo son 50 tipos cortando una calle con banderas palestinas? Ah, pero si el pueblo no vota como ellos, el pueblo se equivoca, ¿verdad? Claro, claro, claro. A eso no es el pueblo ahora. El pueblo tiene razón solamente cuando los vota ellos. ¿Dana es esto lo que dijimos? Sí, 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 claro. Este es el mural dentro de las facultades sociales, un guaril encadenado. La otra que sería... Claro, sería una madre de plaza de... Ah, sí, claro, una representación de... Parece ser E.B. Bonafini, poeta. No sé. Parece ser E.B. Bonafini. O algo parecido a E.B. Bonafini. Parece ser.